En este taller informativo damos a conocer cuál es el perfil de trayecto en desarrollo emprendedor, cuáles son los módulos que lo conforman, para aquellos que están interesados, que como sabemos son estudiantes y graduados de nuestra universidad, las inscripciones ya están abiertas, hemos tenido una muy buena recepción por parte de la comunidad universitaria nuevamente. El año pasado ya dictamos este primer módulo que es el único que genera correlatividad con el resto, haciendo el módulo uno pueden hacer cualquiera de los otros módulos que conforman al trayecto. En este par de días ya tenemos más de 50 inscriptos para el primer módulo del trayecto en desarrollo emprendedor. ¿Son de distintas carreras, de distintas facultades? Siempre, igual que el año pasado, tenemos presencia de las cinco facultades, sean estudiantes que graduados, con perfiles muy diferentes, que es justamente lo que atiende este trayecto, que sea heterogéneo, involucrando a todos aquellos que quieran llevar adelante emprendimientos de distintos perfiles, considerando distintas dimensiones, además de la económica, la cultural, la social, la ambiental, de un modo que se puedan atender de manera integral lo que significa ser emprendedor y llevar adelante un emprendimiento. ¿El dictado de este módulo cuándo comenzará? Empieza el viernes 20 de marzo y tiene tres encuentros que son de 17 horas a 21 y además está la parte no presencial del módulo que tiene una carga horaria total de 8 horas no presenciales. Todos los módulos que componen el trayecto son de 20 horas, con tres encuentros presenciales de 4 horas y 8 horas no presenciales. Y tal como nos decía recién la profesora Ivana Cruz, está abierta la convocatoria para los docentes. Exacto, está abierta la convocatoria para presentar propuestas para aquellos equipos de docentes y de formadores que quieran dictar los módulos 3 y 4, el módulo de modelos de negocio y el módulo de pensamiento de diseño, está abierto a través de un link de inscripción online que va a estar disponible a partir del día de mañana, 12 de marzo y durante 5 días hábiles que va a terminar entonces el día 18 de marzo incluido.